Mira, aguantadme un segundo porque Fran Hermida, que como sabéis ha cubierto el Depor 1, el Dense 1, y ahora está en el Leima Coruña Unicaja, ¿qué ha denunciado el Eldense en su visita Fran a Riazor? Bueno, ante todo, perdonad el sonido de fondo, pero estamos en el descanso del partido. El Eldense denuncia que le han robado joyas, dinero y otros objetos de valor en el vestuario durante la disputa del partido entre Depor y Eldense. Han presentado denuncia ante la Policía Nacional, se lo han notificado lo que ha sucedido también al Depor y ahora, mientras se está investigando, a ver si se halla quien ha sido el responsable, el Eldense solicita al Depor que asuma los daños por lo sustraído en el vestuario. Bueno, habría que ver legalmente cómo está ese asunto, segundo es algo muy grave, porque estamos hablando de dinero, estamos hablando de joyas, pues serán anillos, pulseras, relojes fundamentalmente, y estamos intentando recabar más información para tener información veraz, para soltar circulaciones por ahí de cosas que se están hablando. Pero es un hecho grave y llamativo, y efectivamente, no solo te pueden robar en cualquier, no sé, en un bar, en la calle, donde sea, en tu casa, sino que también en un vestuario de un estadio, se supone que una seguridad importante, ¿no?, un gran estadio como es el de Riazor, y en una categoría como es la segunda. Y es que, precisamente, Dani, por eso te quería decir, que es que el Depor ya no está en Primera Federación, tú ahora vas a un partido del Depor, hay una importante presencia de policía, pero hay muchísima seguridad privada, por ejemplo, si aparecemos en esa zona de vestuarios algún periodista, o sea, no duramos allí ni un minuto, por eso se hace tan raro y tan extraño que haya podido suceder esto en un estadio como Riazor, donde además, como estadio que es de la Liga de Fútbol Profesional, hay cámaras por todas partes, o sea, que se supone que podrá encontrar al responsable. No, lo va a estudiar, o responsable, lo va a estudiar la Liga, esto es evidente, y estamos en contacto con el Eldense para que nos dé más detalles y para, bueno, pues contar las cosas en carrusel deportivo, ¿no? Es un supuesto hecho delictivo y... Hombre, es evidente, sí, sí, si lo denuncia una entidad tan seria como es el Eldense, se entiende que ha sido así, falta para terminar qué ha pasado, abrir las pesquisas, hay una denuncia, como dice Fran, ante la policía en una comisaría, y bueno, pues a ver quién se hace responsable, si es el Depor, la actuación también de la Liga, pero es grave, es por ti.